¡Aplausos al rey y señores! ¡Li señor de los señores! ¡Aleluya! ¡El invito de toda la orden y la gloria! ¡Aleluya! Pueden sentarse que privilegia poder estar acá en esta hermosa iglesia, hermoso, ustedes que son el pueblo de Dios. ¡Aleluya! Porque lo más hermoso no es el templo, no es el lugar que esté en su ustedes. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que habitan, ¡Aleluya! En medio de la alabanza de nuestro Señor Jesucristo. Y en la Biblia dice que nosotros somos el templo de Dios. ¡Aleluya! Y que vuelve a poder gozarnos. ¡Aleluya! ¡Qué hermosa la alabanza! ¡Aleluya! ¡Qué hermoso el cántico y tremendo! ¡Aleluya! Poder estar con su pastor, un hombre de visión. ¡Aleluya, mi hermano Orlando! ¡Aleluya, gracias por la invitación! No tenía un lugar para esta noche. Por lo menos el día que llamó todavía no tenía nada. Y bueno, hermano Jorge Aguinalda, me dijo Manolani, pues ya el hermano Orlando me llamó. Y usted tiene servicio a las cuatro y media de la tarde. ¡Aleluya! Y bueno, tratando de llegar, vine del otro culto. Estaba, nada, muy lejos. Estaba en otro lado. Y traté de llegar lo más pronto posible. Están las policías en el highway, en la autopista, Dios mío. Están en motos, están en carros, están de todas maneras. Yendo para el culto de esta mañana y también viniéndome para acá. Entonces, fue tratando de ir a la velocidad que hay que ir. Y bueno, el Señor es grande. ¡Aleluya! ¿Cuántos están contentos? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Sí están contentos? ¿Ya están cansados? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y bueno, traimiento músico. Te felicito este bote. ¡Aleluya! Yo lo que llamo a un bote, es que me hace recordar a un amigo mío en Venezuela. Uno que viene de la isla de Margarita. Mismo color y todo. Misma cara. Y él dice, pero ahí tiene, ese tiene que ser Jairo. Jairo Dovales se llama, él está más gordito, ya abogado. Y dejó la música por la carrera. Y bueno, pero viendo a este joven tocando, y tocando un poco el pereje, que es la música que tocamos bastante en la iglesia, en Venezuela. Y que estaba recordando. Y dice, Dios mío, aquí va a ser deseánico. ¡Aleluya! La música americana es bonita, pero no es importante como el pereje, la salsa. ¡Aleluya! Y bueno, hay este sector que está en la parte de la cumbia, le damos en nuestro sector. Y bueno, con la parte de Colombo-Venezuela, o lo que es Colombo-Venezuela, le damos a parte del vallenato. Entonces, pues tenemos un poco de ritmos ahí, mezclamos. Y bueno, la música venezolana, es una música que llamamos la música llanera. Cuatro, arpas y maracas. Y bueno, con eso hacen a cantar toda la noche la música llanera. Y eso es bastante, ¡ay! Nunca canté, ¡ñanigo! Estaría tocando, pero nunca canté, porque lo único que pienso es que me... Bueno, cuando canta bastante, que me pisaron el dedo, que él parece ¡ay! Pero bueno, estamos bastante talentosos, ¡aleluya! Y qué bueno que la música y los cantantes de la hermana que cantaron, ¡aleluya! Tremendas voces, ¡aleluya! Y bueno, les quiero decirte. Yo digo que muchas iglesias van y de mi silencio es la que más impactado en la parte de la música y su alabanza, y nunca dejan de hacer eso, ¡aleluya! Fijan alabando a Dios con todo lo que hay, ¡aleluya! Con todo, ¡aleluya! Podemos respirar, aleluya, de hoy la va, con todo lo que hay en nuestra vida, ¡aleluya! Respirar, aleluya, de ser hermoso poder de Dios, ¡aleluya! Y bueno, Venezuela ha sido el país donde el Señor me ha llamado estaba yo en el Instituto Bíblico hace unos cuantos años atrás, porque yo no soy tan joven como me veo. Soy bastante ya de edad y bueno, ya estoy llegando a los 40 años, ¡increíble! Pero el Señor me ha dado fortaleza, me ha dado juventud y bueno, dicen que los que son chiquitos vivimos muchos más años. Entonces, si usted es chiquito, hermano, ¡aleluya! ¡dale gracias a Dios! ¡aleluya! 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 Porque son altos, Dios mío, tiene más, debe ser que agarran más el sol o algo, no sé. ¡aleluya! Pero qué bueno, Venezuela pues ha sido parte de mi ministerio y de verdad yo le estaba diciendo varias iglesias donde yo he podido estar, no era mi intención, una de las cosas que yo no quería ser era predicador de la palabra, ni misionero, ni pastor, ni ministro, no quería nada de esto, pero como el papá quería que fuera al Instituto Bíblico un año y en ese año pues el Señor comenzó a tratar con mi vida, no sabía las cosas, no sabía qué hacer, de verdad el Señor comenzó a trabajar en mi vida y después de pelear con el Señor, tú en que ir a una edad, y si Señor, aleluya necesito de ti la plata y el oro no valen nada, ¡aleluya! lo que vale es tener tu presencia en mi vida, tener tu poder en mi vida, ¡aleluya! Yo siento que usted tiene unas palabras de profecía en la iglesia, en verdad Dios no estaba hablando, pero yo me quedaba callado, y yo soy de esas personas que me gusta agarrar mi glóbulo otra vez, pero es que no Dios, yo digo, hermano, Dios me está confirmando, que en este lugar va a haber un navegamiento grande, que en este lugar van a reconocer que hay un Dios que suave todos los dioses, y van a tener victoria, y van a tener cruzo, y van a tener arribamiento y armas, se van a creer, aunque la iglesia comenzó a danzar, y comenzamos a hablar, era después de las diez y media, y en cuarenta de la noche, y todavía estamos alabando a Dios. Por fin el pastor volvió a pasar al púrpito, hermano, yo siento que tenemos que bendecir, esta es su primera iglesia, vamos a dar una ofrenda de amor, ya tengo un cheque ya escrito por él, pero yo quiero recolectar una ofrenda efectiva, y quiero que nosotros demos lo que podemos dar, si usted no quiere nada, no de él, o si quiere algo, y vamos a ver lo que recolectamos, y le voy a entregar todo al misionero. Bueno, muchos pastores han dicho eso, y no han entregado todo normalmente, pero el pastor fue muy honesto, y me llevó a la oficina, y le dio a Marlani, se recolectó 1615,65 céntimos, y yo le quedé mirando, ¿1600 dólares? 1615,65 dólares, le escribí el cheque, para que sea el nombre de la iglesia, y me dijo, yo no necesito crédito para esto, pero quiero decirle, y yo tengo mucho gasto, tengo mucho gasto, yo también necesito, con un 1.800 dólares, para unas cosas que necesitamos hacer, pero yo siento, y prometí a la iglesia, que yo le voy a dar ese cheque, porque yo sé que Dios va a ofrecer, las cadenas, que tiene atado en la ciudad, y Dios va a hacer grandes cosas. Oiga lo que le voy a decir, a mí después cuatro semanas, me llamó el hermano White, y me dijo, hermano Daddy, tienes tiempo para hablar conmigo, y yo decía, hermano, estoy preparándome para el culto esta noche, me dijo, hermano Daddy, quiero decirte un testimonio, después que usted se ha ido, de la iglesia hemos tenido visita, tres visitas, tengo la recibiendo, tengo el Espíritu Santo, tengo organizado personas, cantidad de personas, han sido llenos, han sido el poder de Dios. Pero hermano, me llamó la puerta mañana, me lloró el nombre del culto, y me entregó un cheque, me dijo que Dios había hablado a él, hace cuatro semanas atrás, un viernes por la noche, era hora que usted estaba profetizando, para nadie, el peor fue despertado, y Dios le habló diciendo, usted ha ido a una iglesia, me dañale, y usted me ha dado los diezmos, ya los diezmos que Dios le ha dado, para que tú seas bendecido también, tú, y también bendice a esta iglesia. Hermano Blanco, el cheque estaba, para el nombre de la iglesia, con mil seiscientos quince dólares, con sesenta y cinco céntimos. ¡Amenuía! Dios guarda las abraziones, Dios guarda todas las cosas, Dios guarda las necesidades, Dios guarda todas las cosas, Dios guarda las heridas, pero si me viene la mano de Dios, Dios va a tomar, y lo va a cuidar, y como nunca, Dios, y lo va a hacer, va a ser llanado, y ese sí es mi hermano, el pastor Frank, Dios guarda las heridas, y le confió en Dios, y le ha dado cincuenta mil dólares, ok, y el hermano, amén, si usted todavía lo quiere, lo tiene, lo quiere dar, amén, que no lo recibo, pero el Señor Dios es fiel, ¡Amenuía! Y ese hermano que hay llamado, es uno que más mantiene contacto, esa semana, en Mishka, que hubo más de dieciocho compañeros de Misiones, en una semana, es un reto, le digo a la hermana, ¡Amenuía! No hemos recibido ni campamento, normalmente, ha visto esa cantidad, en solamente una semana, ¡Amenuía! Dios me ayudó, y podemos recortar una semana, ya dos meses ya del camino, sin por esta cantidad que estamos recibiendo, y entonces damos gracias a Dios por eso, póngase de pie, vamos a abrir nuestra vida, en Primeras Reyes, capítulo 2, Primeras Reyes, capítulo 2, trato de ser lo más breve, normalmente yo traigo de dos a tres horas, voy a tratar de recortarlo a una hora, ¡Amenuía! ¡No se me ponía serio! ¡Amenuía! No, yo prometo que no, ¿cuánto me van a ayudar en esta noche? Yo esta mañana, gringé sin micrófono, hermano, entonces la garganta mía, no creo que va a llegar para dos horas, ¡Amenuía! ¡Gracias a Dios! ¡Amenuía! Bueno, Dios me ha usado bastante, y desde la edad de hoy, si hay que estar predicando, amo predicar la palabra de Dios, dice así, Primeras Reyes, capítulo 2, verso 1, al 4, dice así, llegaron los días, y todavía había de morir, y ordenó a Salomón, su hijo, diciendo, yo sigo el camino de toda la tierra, enfuérzate y sé, hombre. Cuatro, los propietarios de Jehová, tu Dios, andando en su camino, y observando su estatuto, y mandamiento, su decreto, su testimonio, de la manera que está escrito, en la ley de Moisés, para que prosperas en algunas cosas, ok, prosperas en todo lo que hagas, y en todo lo que yo me emprende, para que confirme, Dios va la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos, guardas mi camino, andando de mí, andando delante de mí, como falsedad, ah, con verdad, con un poco de tu corazón, ah, con todo, 60%, 70%, con 100% de tu corazón, y con todo, jamás, dice, faltará a ti, varón, en el trono, de Israel, aleluya, jamás, faltará a ti, varón, en el trono, de Israel, bendito Salvador, en este momento, que sigas tú hablando, cada uno de nosotros, alguien abre los corazones, cada hermano, hermana, amiga y amigo, cada adolescente, cada niño, cada anciano, Dios, en este momento, abre nuestros corazones, que Señor, podemos oír tu palabra, hújame mi boca, hújame mi lengua, utilízame, Señor, de una manera especial, habla a través de mí, Señor, que sean palabras tuyas, para esta congregación, darle ánimo y fuerza, y yo me entretener, lo que oye, como la de ser tu palabra, en el nombre de Jesús, de lo que dijo, aleluya, un fuerte aplauso, al Rey de Reyes, puede sentarse, mira al vecino, al lado suyo, y dice, y dígale, este título, ¿qué es el deseo, de tu corazón? Deseo, cada uno de nosotros, tenemos un deseo, cada uno de nosotros, queremos tener algo, en nuestra vida, deseos, o deseos, no son simplemente, malos, alguna gente piensa, que deseos, es algo pecado, no, el deseo, no es pecado, el deseo, es un anhelo, deshaciar un gusto, se dice en el diccionario, que es un sentimiento intenso, que tiene una persona, para conseguir, una cosa, un deseo, de tener esto, un deseo, de tener una buena ropa, un deseo, de poder tener una buena formata, un buen carro, una buena casa, tenemos un deseo, para que el deseo, la palabra deseo, no es una palabra, de pecado, pero si es algo, que debemos poner a Dios, primero, en nuestra vida, tener un deseo, intenso, para la obra de Dios, un deseo, para amar la iglesia, un deseo, para amar, la presencia de Dios, un deseo, para amar, al que está en el Señor, y al que está en el Señor, por lo que está en el Señor, por lo que está en el Señor, y si son cosas, que obligan una persona, de un sentimiento, demasiado intenso, para conseguir, lo que él o ella, está buscando, aleluya, que me sirve, cuando uno tiene un deseo, para algo, por lo que no quiere comprar, un zapato, yo te digo, usted busca, y busca, y busca, hasta que consiga, el paro que usted quiere, verdad que sí, yo sé que las mujeres, me gustan comprar, yo no vengo aquí, a discutir con las mujeres, porque, obviamente, tiene un problema, y va a venir a las mujeres, porque mi esposa, por lo que no puede comprar zapatos, y no se cansa de comprar, yo cambio, yo nada más tengo, unos negros, y esto ya lleva, como cuatro años, estos zapatos, le he dado, y le he dado, y le he dado, no se acaban, y me gusta, y no me gustan zapatos nuevos, son incómodos, pero a mi esposa, me encanta, me gusta este, le gusta el otro, no le gusta aquella, me gusta acá, tiene morado, tiene rojo, tiene azul, tiene verde, narito, tiene tantos colores, y yo no entiendo, ¿por qué? Pero mi esposa, yo veo que dije, cuando compra zapatos, ella no, ella no se los pone, me gusta, yo no, hermano, amigo, con un zapato, no me gusta, si no me gusta, el estilo, no, ni lo miro, ni lo miro, y mi esposa, el puerto está bonito, eso no es mío, ese no es mi estilo, y ella se cree, si usted tiene un estilo, lo que quiere, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y me lo veo, por eso te tengo aquí, por eso que estoy casado, entonces, yo con ella, porque quiero lo mismo, aleluya, quiero a ella, entonces, es mejor, porque yo no tengo pocos zapatos, pero yo cuando fui a buscar algo, yo tengo que de verdad investigar, yo tengo que estudiar, yo tengo que ver si de verdad vale la pena, si de verdad vale la plata, si vale de verdad el tiempo, si vale de verdad el tiempo, mi esposa no, mi esposa ven, compro un zapato, y se lo pone, y me gusta, pero después como dos, tres días, se los da un zapato, y este zapato, me pongo, pero yo le digo, por eso que yo no compro zapatos, sí, yo compro zapatos que sienten bien, que sienten bien, que se abrazan bien, que se sienten bien, y que yo puedo correr, y puedo saltar, con ella sin cansarme, pero cuando uno tiene un deseo de algo, uno lo busca, por donde quiera que vaya, yo me acuerdo una vez, mi papá, estaba buscando un cierto producto, y yo me acuerdo, que íbamos de ferretería, ferretería, porque él quería el de cierto estilo, y fuimos a todos los lugares, para conseguir, porque él quería, así es el gusto, aleluya, o el deseo, que algunas personas tienen, para ciertas cosas, cuando van, para la honra, y Dios es el Dios, y el pueblo es el Dios, y con deseo, y va, y va, y va, con la gloria del Dios, que no lo canten, y es el fin, la gloria del Dios, pero hay tantas personas, que se cansan de alabar a Dios, hay tantas personas, que dicen, yo tengo ya 15 años en la iglesia, y le conozco todo lo que es la iglesia, y le dicen hermano, hay una estructura en la iglesia, con la gloria del Dios, tú no puedes tener suficiente del Dios, y no quieres seguir en el mundo de Dios, y no quiero seguir en el mundo de Dios, yo creo que debes tener deseo, de no aumentar, yo creo que en su trabajo, usted debe ser, llarino de los mejores productivos del trabajo, yo creo que usted debe mejorar, en su relación con su jefe en su relación con los amigos con los compañeros porque somos el pueblo de Dios y nosotros debemos tener a la gente siempre más adelante nosotros siempre decía a la gente de mi iglesia cuando trabajamos en compañía sea el mejor empleado sea el mejor empleado trabaja lo más querido si el jefe dice que hay que ir a hacer otra hora un pego día o menos yo no le encontré eso si lo digas sí señor porque más adelante eso te va a traer beneficios en la compañía desear un puesto mayor en el trabajo no es pecado desear una casa no es de verdad pecado desear un nuevo carro no es pecado pero si es pecado todo lo que pone eso primero y deja Dios en último lugar Dios debe ser mejor o menos en nuestra vida a Dios debe ser primero en nuestra vida y tú estás y de la ley en el rey de Dios y su justicia y todas otras cosas vendrán lo que dice también la Biblia dice que hasta el impío desea al mar en Proverbios 21 dice que el impío que es un impío malvado el ladrón cuando va a su casa no es un ladrón bueno no existe ladrón bueno el ladrón tiene como un gestivo de probar lo que usted le ha costado lo que usted ha sudado lo que usted ha trabajado para obtener y él viene y él lo quita en menos de segundo yo me he robado mi casa hace dos años atrás y me robaron todo me fui de vacaciones fueron las peores vacaciones cuando me llamaron y me contaron que me robaron mi casa y tenía otra semana y tenía otra semana de vacaciones y no nos disfrutaban mi esposa y yo nos mirábamos como todo por qué por qué por qué me he robado un celular me he robado un computador todo lo que yo había invertido de hace años todo lo que yo había sacrificado nos trataron hasta quitarlo hasta los muebles pero gracias a Dios que yo me había con la puerta porque yo tengo un secreto como sacar esos muebles de ahí yo voy a quitar todo el barco de la puerta para que sacáramos tratamos sacar al lavador y secador y no pudieron gracias a Dios porque eso era de las torcas y eso es lo que nos ayuda a los misioneros a la esposa misionera para decirle el ladrón cuando viene a robar él no es un ladrón bueno no existe un ladrón bueno los ladrones tienen un objetivo voy a robar lo que a mí no me ha costado lo voy a quitar lo voy a llevar lo voy a vender para mis drogas no lo voy a vender para mis vicios de este mundo y ellos tratan de quitarlo entonces hasta la Biblia dice que el mismo impío desea el mal cuando más nosotros debemos tener un deseo para amar a Dios con todo nuestro corazón con todas nuestras almas con todas nuestras fuerzas con todo lo que hay en nuestra vida que es el corazón corazón es el órgano principal que bombea la sangre en nuestro cuerpo es como tener un Ferrari sin motor el corazón sin un cuerpo no anda no funciona ¿verdad que no? tú puedes tener un tremendo Ferrari robo y afuera un cordero un Mustang y puede estar bien bonito y pelotee va a tratar de prender y no prende ese carro de verdad no tiene mucho valor no sirve porque si te abre la capota o el capó o y mira ahí adentro y no hay un motor usted más bien no tiene nada va a tener que ser como los pica piedras o los pies va a tener que empujar o tener hay que tener las pilas no baterías entonces o ahí hay personas cuando el carro no prende por el arranque entonces siempre hay mastores que cargan cinco personas van a traer su carro y nosotros le decimos una pila de gente que están no yo prende tu pila si con pila de gente atrás mío entonces lo pongo en el carro prende el carro bueno si usted tiene un carro sin el motor lo que tiene que tener un poco de muchachos pujando el carro para poner andar por Houston tranquilamente imagínate en la autopista con cinco personas pujando un Mustang sin motor sería la torfa Dios mío va a tener un choque fuerte por ahí pero así es el corazón es lo principal de nuestra vida el corazón aleluya es lo que bombea la sangre lo que mantiene circulado dice que tu corazón lagga más de cien mil veces al día treinta y cinco millones de veces al año el corazón bombea cuatro punto cinco litros de sangre por minuto eso significa que más de seis mil cuatrocientos ochenta litros al día está bombeando tu corazón a través de tu cuerpo la Biblia hace ínfasis acerca del corazón cuando Dios habla hace que el corazón que le está diciendo eso es lo principal de tu vida igual como la parte física de un cuerpo ser humano Dios está diciendo el corazón tuyo de tu vida dale todo lo que hay el camino de nuestros ojos en la cual dice y yo dale todo lo que hay en ti todo tu cuerpo todo lo que hay salvo al Señor palabras sin cansarte palabras sin poder poder para bien decir que yo quiero que lo más cuesta palabras la Biblia dice que aparece más de ochocientos setenta y tres veces y la palabra corazón yo creo que me está dando un punto acá el corazón importante el corazón importante porque es lo principal de un cuerpo del ser humano algunos dicen no pero la mente es muy importante no 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 la mente no la mente el corazón es lo que mantiene vivo la carne así es también nuestra vida espiritual el corazón es lo que mantiene nosotros vivo alabía cuando dice amén alabía cuando dice amén cuando vemos el primer rey en el capítulo 2 del 1 al 4 estamos viendo David David está haciendo ya está en sus últimas horas de vida ya David sabe que no tiene mucho más respirar ya sabe que él se va a morir y él tiene que ordenar a su hijo Salomón que es el primo gesto de mi hijo yo necesito ponerme como al próximo rey el que va a edar es el trono que yo hago pero hay palabras que yo te quiero dar hay consejos que te quiero dar yo doy gracias a Dios por pastores en mi vida yo doy gracias a Dios por ministros en mi vida yo doy gracias a Dios por hombres y mujeres que tuvieron misión y que hicieron dar si me dante si me dante si me dante si me dante pero sobre todo eso pastores que me relañaban pastores que me decían Dani no estoy haciendo la cosa bien algunos se ofenden ay que me vuelvo a otra iglesia ya no me escuches el pastor antes era de voto después por decirle algo se fue el peor del mundo hermano yo yo di gracias a Dios y hermano Basque a vez cuando me jalaba la oreja y me decía Dani eso no está correcto y yo tenía que sentarme ok yo lo voy a hacer mejor y eso son cosas que me han ayudado bien mejor porque mi confianza es si no está en el nombre mi confianza está buena en Dios está recordando ese pastor que me pudo caminar para hacer lo que todo es lo mejor y gracias a Dios por hombres y mujeres que me dieron consejo pero sobre todo mi padre mi padre siempre me daba consejo y así estaba David David dijo venga a casa yo quiero ordenarte hijo ahí quiero decirte algo ahora que yo sigo los caminos del Señor aquí en la tierra esfuérzate y ser hombre sano y después dice el verso 3 pero guarda los prospectos de Jehová tu Dios andando en su camino para tener éxito hay que andar los caminos de Dios yo estoy cansado al vivir cristiano de mitad y mitad un día son para Dios y un día para el mundo un día para la fiesta un día para la iglesia un día para acá y un día para allá decídate a quien serviría a la que yo he decidido servir a la gente y por eso que la gente no tiene prosperidad en su vida por eso para nosotros vivimos en las tribulaciones y en la lucha constante 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 porque nunca lo hemos vendido completamente a Dios y si le dio a la vida en el corazón es alabarte y saltarte y adorarte por todos los siglos de los siglos hay una persona que está siempre bien con Dios y tiene un problemita y entonces se derrumba todo ya no vuelve más se viene un problemita hermano cuando tiene problemas la iglesia hay que marchar adelante hay que seguir adelante hay que tener ese deseo yo voy a seguir a la iglesia tú lo vienes para el vienes solamente con el vienes tú vienes tú vienes tú vienes tú vienes tú vienes tú vienes lo que hagas no digo va a proteger quizás en algunas cosas yo vienes todo pero yo agradezco a mi papá mi papá me acuerdo que me ha dado buenos consejos papá me enseñó a manejar papá me enseñó muchas cosas pero me acuerdo cuando me enseñó a manejar fue algo emocionante fue algo que ya a la edad de 11 años yo estaba manejando más o menos ya el carro a las secretas de papá cuando papá tomaba su siesta a la hora después de las 12 y media él se acostaba a un rato y el oriente hace un calor fuerte y él se quedaba dormido en el aire condicionado el cuarto de él era el único que tenía un aire nosotros los dios dormíamos con una balita ventilador tocando pero papá tenía entonces todo el mundo le gustaba ir también para el aire el cuarto contra el papá y papá se quedaba yo aprovechaba y a través le llevaba el carro a papá y lo prendía y después dice bueno estoy manizando un poquito aquí del garaje voy a lavar el carro y yo buscaba un balde de agua para lavar y papá salía después de unas horas y siempre se daba cuando ¿lani? ¿ah? ¿usted me voy a ir al carro? ah sí papá lo puso el neopro y se rodó un poco porque lo lavaba y así pero poco a poco se enteró que yo lo estaba manijando porque una vez me agarró en el arco entonces papá ya sabía ya sabía que yo tenía fiebre fiebre para manejar la verdad como de 11 y que hay que ir para 12 años un día me dice estábamos mudándonos para otra casa y estaba a 7 cuadras y era zig zag para llegar a la casa exactamente el día de hoy yo todavía he pasado por allá y en el mismo camino y papá me tiró las llaves ¡tómalani! ¿qué? ¡manéjame! ¡méjame a la casa que estamos comprando! estaba remodelando papá tenía una gente pintando la casa ¡vamos a ir a ver la casa! y yo agarré las llaves me volviendo y me contenté ¡guau! voy a manejar y yo recuerdo que me monté y papá ¡ah! ¿cómo que? ¡ah! usted me tiró las llaves ¡un momento! me dice debo de darte instrucciones ¿instrucciones de qué? y comenzó a hablar conmigo y yo lo que oía a esa edad era ¡guau! 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 yo lo que quería arreglar el carro ya me interesaba el hospital y en el cabalón como usar el sillo de seguridad el的igo retrovisor pero que no tenía que estar como tener el asiento bien el acelerador y el freno y tener todo acá y tener todo acá y tener todo pero lo único que me acuerdo en sí era cuando me dijo ¡nari! pero aunque así puse su mano a la atención es que el tiempo usted quiere manejar solo, usted puede correr lo que más quiera correr. ¡Uy, qué bueno! ¡Qué bueno! Y es que nosotros le decimos chévere. ¡Qué chévere! ¡Qué bueno! Y dijo, si usted va a correr 140, 150, 160 kilómetros por hora, ¡no importa! ¡Si usted se quiere matar, ¡se mata solo! ¡Oh, ok! Pero al día que está con la familia, usted maneja con mucho respeto, usted obedece la ley de afuera, de tránsito, usted obedece a todos los señales de luz, usted obedece el aviso de mares, usted obedece esto y lo otro, usted comienza a seguir el límite que tiene que seguir, y yo le digo, ok, papá, me dicen, eso fue lo único de verdad hoy mi papá. Por fin, que estábamos con media hora y estoy hablando, y yo lo que quería era manejar el carro. Yo tenía una coyota de esa Land Cruiser, y yo lo que quería es grabar ese camioneta, y dale. Y me acuerdo que por fin me dijo, ok, prende el carro. Y yo, ¡ah! ¡Qué normal! ¿Qué estábamos sudando en ese carro? Perdí el carro y perdimos el aire, ¡ah! ¡Ok! Y yo, usted mismo, y yo, ¡mamá! Otra cosa. Y esto es lo que se me quedó mucho en la cabeza. Desde el día que tú estás manejando, que está lloviendo, reduzca, baja la velocidad, porque la carretera está muy rebaloso. Y te puedes julear, te puedes rebalar, te puedes ir contra algo. Y debe decirle que, hermano, eso es lo que quedó en mi mente. Y al día de hoy, cuando jueves, yo rebajo la velocidad, porque yo veo gente que va mandado, o va más rápido, y más tarde está allá contra otro carro, o está en una cerca, o está metido en un poste, o que yo puedo decir, oh, gracias a Dios, mi papá me enseñó algo bueno. Y así lo van a mí. Y también está avanzando en la discusión, y nos hace amor, o no. Tú puedes tener éxito, porque es tu reino. Tú puedes tener éxito, y en Israel. Pero tienes que obedecer los mandamientos. Tienes que obedecer los estatutos. Tienes que obedecer que es la ley de morse, pero que tengas propiedad en todo el final. Tienes que obedecer, igualmente, para tener propiedad en tu vida cristiana. Tienes que seguir adelante. Tienes que obedecer las palabras de Dios. Tienes que obedecer el pastor. Tienes que obedecer el amor de Dios. Tienes que venir a la iglesia. Tienes que obedecer. Tienes que ayudar. Tienes que visitar. Tienes que obedecer el amor. Tienes que irán a la iglesia. 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 Y el categórico nada que nadie se vaya a tener en el nacimiento. Y no estoy going a tener en mi vida. Hisesti bien С Mixonが преступister. Aleluya, fuerte aplauso al rey de rey. Algunos dicen, ¿por qué es que hay cristiano que fracasa? Pero usted Tengo que decir por qué, por eso mismo. Y a veces no tiene un deseo de alabar a Dios. Cuando ve las cosas como difícil y no ve que Dios lo más se presenta. Inmediatamente es cuando yo quiera. Me voy para otro lado. Me voy a ir a los grupos. Me voy a ir a la hechicería. Me voy a no sé dónde. Me voy entonces a ir a la pared. Me voy a buscar cerveza. Me voy a ir a borrachar. De decirles que no es la solución. Esa es la solución que se abarrió. Con todo lo que me hace. Y si les llegó. ¡Oh, Dios mío! 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 En esa voz comenzó a oír la voz de su padre. Y le dijo, David, Jehová ha confirmado algo. Y le dijo estas palabras para ti, Salvador. Si tus hijos guardan mi camino. Andando delante de mí con la verdad. Yo creo que hoy como nunca, Mano Polanco, aleluya. Y estamos cristianos verdaderos. Hay tantos cristianos con tantas mentiras. Hay cristianos que no ya hablan la verdad. Yo no estoy hablando del mensaje. Estoy hablando a veces de la propia boca. Los cristianos ya no dicen la verdad. Y andamos con mentiras. Y andamos con tantas. Y por eso tenemos mala reputación ahí en la calle. Porque algunos no han dejado. Y algunos han hablado cosas tan locas. Y a veces no han quedado mal en los trabajos que hacen. Y en el motivo. Y deben decirle porque no hablan por la verdad. ¡Oh, Dios mío! ¡Hablan por la verdad! Que mantenemos la palabra. Y que mantenemos firmes. Y que podemos decir sí. Yo dije esto. Sí, eso fue mi error. Sí, yo reconozco mis faltas. Yo me acuerdo una vez. Y yo no digo que le recomiendo esto. Pero un pastor me hizo algo a mí un poco mal. Traté de recordar a este pastor. De que él hizo algo contra mí. Algo que no me gustó la manera que él dijo una cosa. El problema es que a veces a uno le gusta repetir las cosas. ¿Verdad? Ustedes no parecen nerviosos. Entonces yo fui a otro pastor amigo mío. Que era amigo de él también. Pero por lo tanto yo le dije a ese otro pastor. Por supuesto que lo hice con toda la intención. Yo sabía que este pastor lo iba a decir que el otro pastor. Y yo iba a formar casi la tercera guerra mundial. Y yo le dije al pastor. A este joven. Y mira. Ese pastor me hizo esto y esto y esto. Y está acá. Y después de varios días en un evento. Me consiguió el pastor este. Y me miró y me dijo. Bueno, la gente quiere hablar con usted. Yo vi por ahí que usted dijo esto y esto y esto. Y yo lo miré y le dije. ¡Sí, lo dije! Lo desarrollé todo. Porque alguna gente... Ay, no, yo creo que lo dije así. Y le dije. Yo dije. Bueno, no sé. Arquete. No entendió así. Pero hermano, sea la verdad. Yo lo dije. Y yo lo miré. Y lo dije. Sí, lo dije. Y lo dije así. Y así. Y dije. Va. Porque usted no me pidió perdón. Y yo lo veo como molesto. Y mi hermano quedó con los ojos así de grande. Y el otro pastor. Y yo lo he abandonado. Y discúlpame. Yo no pensaba que eso tenía que ofender. Y me ofendió. Y me abrazó. Y me pidió perdón. Y no habíamos podido seguir. Y me dio valorar. Y le felicito. Y otro hombre de la verdad. Un hombre que se levanta. Y diría. Sí, Dios lo sigue. Aleluya. Porque hay que estar con la verdad. Por supuesto. También debemos andar con la palabra de Dios. Con la verdad. En el Evangelio. No andar con falsas doctrinas. Sino andar con la doctrina. Que el Señor no ha dejado. Nos puede llevar a este modo que está perdido. Y decir el modo. Porque Cristo está. Y salva. ¿Cuándo dicen amén? Aleluya. Y tenemos que andar con el mensaje de Dios. Con la verdad. Aleluya. Pero nosotros hablar de la verdad. Y también está en la verdad. Aleluya. ¿Cuánto dicen amén? La Biblia dice. Ven cuidado de ti mismo. Y de la doctrina. Amén. Hay que andar. Bien agarrado de Dios. Y salmó. Yo lo aconsejo. Desde a mí. Cuando dio la última parte. Si tú guardas. Mis caminos andando delante. Digo la verdad. Con todo tu corazón. Y con toda tu alma. Jamás. Dice. Faltará. A ti. Farón. En el trono de Israel. Lo que quería decir. Dios va. A través de David. Está diciendo. Te aconseja a tu hijo. Que si él obedece. Estos matamientos. Que si él obedece. Todo lo que yo le estoy poniendo aquí. Él va a tener un reino exitoso. Hermano mío. Si usted quiere tener una vida. Hermoso y un reino. Y un reino. Alguien en el reino de Dios. Alguien exitoso. Alguien tiene que servir a Dios. Con todo el corazón. Con todo el alma. Con todo lo que hay. Con todo el corazón. Con todo. Dios dijo. Que Dios en el primer mandamiento. Del Nuevo Testamento. Dios dijo. Tiene que amar a Dios. Con todo tu corazón. Con toda tu alma. Con toda tu fuerza. Con toda tu mente. Con todo lo que hay. Hay que alabar a Dios. Cuento. Dicen amén. Pero que es el deseo de tu corazón. En esta noche. Que decías tú. Algunos desean riqueza solamente. Y si. Yo me acuerdo trabajando. Ya en Estados Unidos. Mi primer año en el instituto. Me comencé a ganar mucha plata. Y yo comencé a sentirme. Un poco como. Poder. En mi vida. Y yo dije. Wow. Cuando llegaban los cheques. Y yo decía. Wow. Mira lo que me estoy ganando. Mira todo lo que yo tengo. Hoy voy a ser rico. Hoy voy a hacer esto. Hoy voy a hacer lo otro. Oh wow. Y voy a comprar una casa de mamá y papá. Hoy voy a comprar un carro de agencia. Oh debe ser mi hermano. Pero Dios como que en mi carne. ¿Dónde está? Dicen. No Dani. Eso no es lo más importante. Alguien porque las cosas de este mundo. Se van a deteriorar. Las cosas de este mundo. Bueno que traigo a todos. Pero las cosas de Dios. Alguien va de aumento en aumento. Alguien y la traigo de Dios. Es eternamente mi relación. Yo agradezco hermano. Que tiene una pasión por Jesucristo. Yo agradezco Dios. Hermano. Que tiene un deseo de alabar a Dios. Yo me acuerdo. A mi hermana. La hermana Tomasa. A mi hermana Tomasa. Es una hermana en la puerta. En la sexta iglesia. Se siguió abierto. Allá en los andes venezolanos. Y yo me acuerdo. Que la hermana Tomasa. Una hermana muy anciana. Pero ella decía. No. Yo voy a ir a la iglesia. Yo me sé. De ir a la hermana Tomasa. Si usted se siente un poco quebrantada. Dios. Dios. Yo no puedo entender. Si usted le llega a la iglesia. Y él me decía. ¿Cómo? Yo no me voy a dejar. De ir a la iglesia. Todos los domingos. Todos los parten. Todos los jueves. Yo tengo que estar. En la casa de Dios. Yo tengo que honrar. Yo tengo que honrar. De la presencia de Dios. Y cuando yo llegaba al culto. Muchas veces. Ya estaba ahí. Hablando del culto de oración. Yo comencé a cambiar. A poco el culto de oración. Y yo decía. Hermanos. Mira. De siete a ocho. Es culto de oración. Yo no quiero ir chismes. Yo no quiero ir hablando. Yo no quiero hablar. Que no sé qué más. Si alguien. Usted quiere ir a hablar. Váyase para la calle. Y habla. Mira la plaza Bolívar. O váyase a otro lado. Hablando. Pero aquí en la iglesia de Dios. Vamos a comenzar a hablar. Porque hay un deseo. Este malo. Hermanos. Que queremos ver. Un amén. Que queremos ver a tu pueblo. Nuestra iglesia. Que queremos ver. Que la iglesia va a crecer. Vamos a ver que hay un alivamiento. En este lugar. ¿Sabe algo? Hermanos. Dios comenzó a hacer el alivamiento. En todos los lugares que he ido. Dios ha derramado su poder. Aquí yo me acuerdo yendo. A la tercera iglesia que abrí. En San Antonio. Aquí en San Antonio. Tuvo que pelear. A tanto los demonios. Tuvo que pelear con tantas cosas. Me acuerdo. Que estaba la hermana Ana. La banana dijo. Oh yo le voy a ofrecer una casa. Detrás de la mía. Es una casa muy básica. Pero se fue a hacer los culpos allá. Yo me animé mucho. Maracolando. Oh gracias a Dios. Tenía a mi esposa. Tenía a mi hijo. Y tenía a mi persona. Y tenía la banana. A los días más tarde. Mi suegro me dice Lani. Te voy a conseguir un hermano. Hermano Juan Rivas. Te va a ayudar. Dios en gloria. Dios. Este va a ser mi santa. Como pastor. Te voy a ayudar. Que bueno. Pero la reina. Hermano Rivas me ayudó bastante. Pero me acuerdo. Aleluya. Que había un deseo en nosotros. Era lo grande. Pero de repente. La banana comenzó a transformarse. Y ella quería gobernar la iglesia. Ella quería mandar por cómo hacer las cosas. Ella quería esto y nosotros. Y yo decía. Hermano. ¿Por qué no podemos obedecer la voz de una señora? No la voz de mi hermana. Tenemos que obedecer la voz de Dios. Y varios hermanos decimos hablar. Y vamos a orar. Y vamos a ayunar. Y comenzamos a orar. Y a llorar. De mi cine. Esta mujer se transformó. Y cuando yo practicaba. Me miraba las piedras. Y me maldecía. Por fin. Después de una semana. De esa tiradera de piedra. Casi dos semanas. Me vino. Y dijo. Quiero hablar por el pastor. Y yo decía. Sí señora Ana. Porque ya ella era más hermana. Porque no era digno de ser hermana. Más se nos sobraba. Porque ella quería que era la santa honra de la iglesia. Y pensaba que era la más santa. Y por eso que ella tuvo un problema conmigo. Porque había gente nueva que estaba entrando. Y ella no quería que los nuevos podían entrar. Ella creía que era la única inclusiva para ir a la iglesia. Y yo le dije. A la señora Ana. ¿Qué quiere? Y me dice. No. Usted tiene que salir. Si el próximo fin de semana. Le dijo. No. Y yo me voy a ir a tener. Hace varias semanas atrás. Y tengo todavía hasta el plazo del fin del mes. Entonces usted tiene que esperar. Debe decirle. Mi hermano. La iglesia nos pusimos a orar. Nos pusimos a buscar un lugar. No sabía. Pero esa misma noche. Después que esa señora habló conmigo. Alguien llegó. Un señor. Llamado Ramón. Llegó con dos niños. Y llegaron a la iglesia. Y comenzaron a sentir la gloria de Dios. Pero yo me acuerdo. Que eso no me estortaba. Yo decía. Señor. Estoy confiando en ti. Oh. Señor. Yo sé que mi confianza. Y me alabanza. Y me quiero. Es decir. Que me alaban. El señor me dijo. ¿Usted tiene culto mañana? Y yo decía. Mañana es domingo. Estuvo a gritar a la tierra. Mañana. Ok. Yo voy a venir. Me gustó mucho. Y él estaba caminando. Y yo veo la música. Y entró. Nadie nos gritó. Y comenzó. Pero. Tú sabes cómo son los morales. Y una vez. Ya he tomado la mañana. Enchabé. De todos los problemas. Que tenía en la iglesia. Yo quería. Yo quería. Yo quería. Yo quería. Yo quería. Ya sabía. Ya estaba provocándonos. De la casa. ¿No? Pero. Pero él llegó. Y fue la voz de Dios. Me llegó. Y me dijo. Yo sé que el culto. Ya va a comenzar. Pero quiero hablar con usted. Y yo. ¿Qué? Que quiero hablar. Me dijo. Me interé. De los problemas. ¿Qué están pasando en la iglesia? Y le dije. Ah, ok. Le dije. Y me dice. Yo tengo un lugar para ustedes. Y yo dije. ¿Cómo? No, yo tengo un lugar para ustedes. Le dije. Ah, ok. Pero. ¿Cómo un lugar? Un lugar para alquilar. Dice. No, se lo quiero prestar. Hasta el día de hoy. Todavía no se ha oculto en ese lugar. Él no era muy grande. Un pedazo de terreno. No me lo podía hacer lugar hasta allá. Y me dijo. Vamos a arreglar esta bodeguita. Y comenzamos a poner un techo de silla. Pusimos las rejas. Y debes ir en ese lugar. Se podía sentir la gloria de Dios. Tienes que pensar en ambos años. Tienes que ir a un deseo de la iglesia. Vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir mojando. Vamos a seguir trabajando. Mar Dios. Vamos a tener un deseo. Y se va a dar a Dios. Yo me había confirmado. Que ese lugar iba a tener armamento. En menos de cuatro meses. Tres meses. Más o menos. Hoy comenzamos a ver gente entregarse. Estamos en la medio. Todavía. Y la gente. A veces estaba en el carro. Y estábamos cantando. Y una de las oraciones. Mía mano colando. En todos los lugares que yo he pastoreado. Yo siempre oro por los equipos de sonido. Y ahora me decía. Señor. Que este es el mismo sonido. Estén en la calle. Que se vayan lejos. Lo más lejos que pueden ir. Hermano. Yo he visto la gloria de Dios. Dios usar esas corretas. De una manera espectacular. De una manera tan increíble. Aleluya. Y la gente bajaba en sus carros. Y pasaba viendo la iglesia. Y de repente. Frenaba. Le echaban para atrás. Y decían. Vamos aquí. Entramos en el pulpo. Oh esto es que está bueno. Aleluya. Y sentían la gloria de Dios. No sabíamos que a volver un deseo. Que la gente sabe. Que va a venir a mover en este lugar. No sabíamos que el mando. Señor Señor. El amén. Señor. Que así decirle. Que no es lo cual. Por el cielo y la vida. Yo me acuerdo. Aleluya. En un lugar que se llamaba. Agua Santa. No había nada santa en ella. Y no había ni siquiera agua. Yo no sé dónde sacaron ese nombre. Ni en las tuberías había agua. Y bueno. El presidente Chávez. Me sacó un poco de danificado de ese lugar. Y no había nada por allá. Pero comenzamos a abrir una obra. Mientras que estaba viendo San Antonio. Pero por lo tanto me fui a abrir agua santa. Viajábamos domingo a la noche. Domingo a la tarde para ese lugar. Nos conseguimos unos hermanos. Familia de unos hermanos. Comenzamos a hacer cultos. Yo me acuerdo que teníamos ya. Quizá unos dos o tres meses. Y decimos. Bueno. Vamos a hacer unos cultos especiales. Una mini campaña. Y ven como que enfrente de la casa sacamos nuestras corretitas. Yo me acuerdo. Pero también vi a otro grupo más abajo. Unas cuadras más. Le decimos los trinos. Pusieron unas. Pero esas corretas. Los cuatro corretas. Por cada lado. Te pusieron una tarima. Yo no tenía ni una tarima. Ellos tenían teclados. Ellos tenían unos bajos. Ellos tenían una guitarra. Ellos tenían batería. Y yo saqué un piano. Diamante así chiquitico. Y el músico era mi persona. Y el otro. Pobre que estaba. Y nos miraban. Y nos miraban aquí. Y le dice. Yo dije. Yo esto va a ser pena. Entonces un hermano dice. No. Vamos a poner las corretas en el techo. Las corretas mías en el frente del baño. Y esta gente tenía. Una columna de cuatro. Porque estaba. Pero grande. Gigantesco. Tenía hasta una planta. Si se va la luz. Y tenía todo listo. Y yo no estaba defendiendo. Que haya luz. Pero déjame decirte hermano. Yo recuerdo que vi a varios hermanos de la iglesia. Vengo a los nani. No se preocupe. Llego margenizado. Y mucha gente dice. Que van a venir. Pero también que ya tenía campaña. Pero vamos a dar. Que la gente venga a nuestra campaña. Hermano. Comenzamos a cantar. Y comenzamos a glorificar a Dios. Y mi mente. Y dice. Señor. Alguien que nuestros oídos salgan lo más grande que se puede salir. ¿Sabe algo? Cuando comencé a abrir mis ojos. Porque yo estaba cantando la alabanza. Y yo era el director. Y comencé a alabar. Y a abrir la campaña. Y yo estaba el joven tocando. Y yo cerraba los ojos. Yo no quería ver nada. Yo no quería saber si habían cinco, seis, diez personas. Porque yo sabía que esta gente iba a tener más. Pero cuando abrí los ojos. Vi gente con todo alrededor de la calle. Yo no me cerraba la misma calle. Con la gente. La multitud. Y yo me quedé sorprendido. Y yo dije. ¿Dónde está viniendo tanta gente? Y yo miraba allá abajo. Y yo no quería casi nadie. Y ellos estaban parados conmigo. Porque yo tenía toda la gente allá. Entonces yo iba a tener un espía. Yo le dije a mi hermano. Vaya y chequea ya. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con esas corretas? ¿Por qué no sirve? Y el hermano literalmente fue. Y comenzó a ir. Y decía que los cristales de la gente se oían así. Y la gente no se oía nada. Pero yo estaba allí. Y yo solamente podía oír tu voz. Como serían títidos. Con una claridad tan hermosa. Se oía la palabra de Dios. El hermano fue a tener ruedas para allá. Y se oía títido. Y se oía pa'o. Y deben decir. Dios está con nosotros. Sin contra nosotros. Dios está con oridad. No le voy a ver acá. No le voy a ver acá. No le voy a ver acá. No le voy a ver aquí. No le voy a ver acá. No le voy a ver. Hermano, que el corazón sea lo principal de nuestra vida. De amar a Dios con todo lo que hay. Que Dios, aleluya, pueda manifestarse en nuestra vida. Queremos tener animamiento. No podemos tener animamiento. pero el alivamiento va a llegar cuando la iglesia tiene un deseo de amar y glorificar y de alabar a Dios con todo lo que hay la otra manera de tener un alivamiento es que se une en la iglesia como nunca se ha tenido una iglesia que se une una iglesia victoriosa yo he pastoreado ya seis horas y fue abierto de cero y después de un año año y diez meses un año y tres meses es más o menos lo máximo que he mantenido el más que tuve fue la puerta que casi dos años pero cuando puse a un pastor y después los días el pastor no me estaba sirviendo y yo mismo lo saqué por autoridad de los prospeteños y yo dije hermano si usted me da todo lo metí ahí te lo sacas y el hermano pues comenzó ya en menos de un mes y medio me gastó toda la plata que yo había sacrificado para levantar a esa iglesia para comprar un terreno me lo gastó comprando celulares comprando maletas comprando ropa para el pastor y me dijeron ropa plata de la iglesia y al día de hoy ese hombre no tiene licencia basta que no paga lo que él debe de la iglesia y así está lo tenemos en la mira como se dice ya en Venezuela y hermano yo mando en esta iglesia y cada iglesia que yo mando en esta iglesia yo le digo algo hermano yo prefiero tener cinco buenas personas que tener 50 porque con cinco puedo contar día y noche querido hermano así es vamos a estar con ustedes yo prefiero cinco personas porque la iglesia dice donde hay dos, dos, tres que es medio de la nascada que es medio de los, de los, de Dios y la iglesia va a la succeder y la iglesia va a la succeder algo bueno para su vida y literalmente para el colapio yo tengo culto con dos y con tres personas y parecía que tengo una convención para que sepan porque cuando los dos deciden ganar a Dios y comienzan a glorificar a Dios y deciden que en el mundo se lo voy a la iglesia y el mundo va a pasar el Dios que se sienta será el nombre de Dios y Dios que se sienta y tú le damos vamos a crecer la presencia de Dios hermano el alemamiento viene cuando lo unamos y tenemos una pasión por Jesucristo un deseo de todo nuestro corazón un deseo de alabarnos un deseo de buscar la presencia de Dios no importa la hora no importa el momento no importa las dificultades no importa nada al menos lo dice Dios yo lo voy a poner a ti primero y uno que se va a acordar los que no saben alcanzar todo lo que he trabajado hermano yo sí sé todo eso yo también he trabajado pero yo nunca me he caído culto yo nunca he estado enfermo demasiado para no ir a una iglesia vamos a los 25 a veces él tenía un miedo atrás yo no sé qué era yo colpo a mi esposa con las maletas pero ella dice que no era pero ella tenía una maleta que pesaba con 150 kilos y Dios sacaba las maletas del carro y lo que tiene no sacaba y como tres veces así yo con el clipe un dolor literalmente de mano por la mano no puede ni respirar el dolor era tan intenso yo soy fuerte pero el sábado a la noche dormí mal y le dije mi amor dame cuantas pastillas pueda darme para el dolor me dice no solamente dos yo dame cuatro porque no son dos y yo me acuerdo parándome en la mañana y yo mismo le dije al pastor él me vio que yo estaba cojeando y yo lo voy a caminar y yo andaba todo mal y el pastor que pase le explique yo voy a ser honesto 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 yo creo que yo le puedo dar mucho el pastor yo entiendo yo entiendo y bueno mi esposo también sufría de eso y bueno comenzamos a hablar para decirle yo llegué al culto y yo llegué señor yo quiero dar lo mejor de mí yo quiero alabarte y le dije primero comencé a alabar a Dios glorificarte y si yo había lo mismo la mañana pues no expliqué muy muy rápido y me quedé pausado ahí y en mi enseñanza y bueno le quise conocer a mi abuelo y bajo estaba contento y bueno fue muy bueno pero yo no se quita todo dolor pero cuando pues viajé dos horas más el camino para el otro culto comenzó ese dolor más intenso te digo algo yo quería quedar en mi bote yo vine a mi esposa hermanos díganle hermanos yo lo que creo hay en Wisconsin en la iglesia díganle que yo vaya usted la puta y díganle que yo estoy muy muy mal literalmente yo no me quería parar de la cama me acuerdo a mi esposa me dijo una palabra mi amor pero usted cree que Dios te puede tocar y dice yo sé que Dios me puede tocar pero ore por mi en el aire yo me quedo aquí y mi esposa me vino y me dijo ay si yo no manejo aquí mi amor usted tiene que llevarlo y sabe algo Salomón comenzó a tener éxito y voy a terminar comenzó a tener éxito en su reino dice que a través de un sueño Salomón no le pidió Dios nada de riqueza sino Salomón y Dios se lo dio Dios comenzó a bendecir a Salomón en tantas áreas en tantas cosas que el Salomón comenzó a construir el templo y lo construyó mucho más hermoso que quizá los mismos planes de su padre David Dios comenzó a utilizar Salomón en tantas áreas lo quería mucho Israel Israel comenzó a ser prosperado y bendecido pero mira lo que dice en el verso 11 el verso 11 dice de los primeros reyes y el verso 4 y dice cuando Salomón ya era viejo y sus mujeres se inclinaron su corazón tras dioses ajeno y su corazón no era perfecto como Dios a su Dios como el corazón de su padre David el reino de Salomón comenzó a ir a fracaso después de que llegaba la gloria muchos de nosotros estamos así llegamos a un momento de gloria todo va bien pero de repente no podemos olvidar nuestro corazón va inclinándose a otras cosas de esta tierra comenzamos a poner Dios como quizá segundo quizá tercer lugar nos ponemos quizá un poco acá nos ponemos quizá en las reservas nos ponemos cuando las cosas van bien ahora que no necesito de Dios porque va bien cerremos el cheque esa semana yo voy a la iglesia con el otro que quiere sacarme el dinero o no voy a darme aquí o no voy a hacer esto los otros y comenzamos a poner a Dios un poquito más atrás y más atrás y más atrás y más de lo todo después de un mal de problemas o una tremenda dificultad o una tremenda dificultad en la iglesia en nuestra vida y ahí sí ¡ay Dios mío! ¿dónde estás? ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! Me gusta gente que Dios lo transforma, me gusta ver gente que Dios lo saca de la droga, me gusta ver gente que era borracho y llegaron tan borracho que no sabía ni dónde llegaron. Pero cuando uno termina de orar, a la gente ya no está más que Dios. Dice, wow, ¿qué pasó? Mira, es la gente que me gusta ver desde la primera banda. Que dice, vamos a cantar, vamos a lavar a Dios, vamos a tener el culto, el culto, el culto. Yo de gracia veo que yo vengo de Venezuela, donde todas las noches hay un culto, en todas las noches yo puedo ir a una iglesia, en todas las noches hay un culto en el barrio, en un culto en la zona, hay un culto, en todos los meses, hay un avivamiento en otro sector, hay campaña y sectoral, hay algo, algo está sucediendo, no lo detrasamos, no lo tengo para ponerse, está cómodo, es tiempo de seguir evangelizando, tiempo de prestar la salva, porque hay un deseo, en mi alma, hoy lo quiero alamante, en el Espíritu. Dios sabe algo, muchos de nosotros, y hay mucha iglesia en Estados Unidos, y hay mucha iglesia en el mundo entero, que están dejando a Dios por otras cosas. Y ya no hay esa pasión, ya no hay ese anejo, ya no hay ese deseo, ya no hay ese ritmo de iglesia, y algunos se sienten diciendo, bueno Dios, usted no me va a tocar en este día, hoy nadie me va a predicar en mi vida, hermano, su mala actitud, la actitud siempre Dios predica, habla mi vida, Dios, yo necesito tu poder, yo necesito seguir creciendo, o por alguno quede, y se paga como amargado, y se sienta en la banca, y comienza a mirar la puerta, para que termine rápido. Hermano, no, es venir a buscar la presencia. Póngase a imaginar, señorita, cierra los ojos. ¿Quién pasaría si todos los pusiéramos a lavar a Dios como nunca hemos a lavar a Dios? Ya me hicieron lo que sucedió esta mañana en la iglesia donde está mi esposa asistiendo. Esta iglesia americana ha tenido tantos problemas. El pastor de esta iglesia, la mano enorme pasa el segundo. Esta es la mesa de los lesiones, él me apoya, en esta parte de mi lecutiva. Y él ha ido a Venezuela, y ha ido a Dios, y ha ido a otros países, y ha ido a Dios, y ha ido a todos los países, y ha ido a Dios. La pasión que tira la gente allá, por todo acá, que hay que rogarlo. Hay que rogarlo con la gente. Y ese hermano, yo he predicado en iglesia. Yo prediqué uno de los primeros puntos allá cuando vine. Prediqué acerca más de Dios con todo lo que hay. Dicen que había unas cadenas, pero lo único, dice mi esposa, que estaba allá, dice que ha tenido algún misionero que comenzó a predicar, y decir, es que todos les alabamos a Dios. Si todos comenzamos a unirnos como nunca, va a haber un alivamiento en la iglesia. Mi hermano, dice mi esposa, está mañana, dice el daño. Yo no sé qué sucedió, pero ahora nosotros comenzamos el culto, y el culto se fundió en incendio. Nadie piso pararse, y el hermano Padre tuvo que poner su filo a un lado, y con su alabar a Dios, no hubo un plencazo esta mañana, porque cuando tú le alabas, tú tienes un deseo, y comienza a alabar a Dios con todo lo que hay. Aleluya, no hay quien que tener, debe dar una creación. Uno quiere agradecer a Dios, y comienza a alabar a Dios, a veces se necesita de estos cultos, porque nadie se dejó, si nadie lo va a dejar, si nadie lo va a dejar, si nadie lo va a dejar, y comienza a alabar con todos los que hay, con todos los que hay, con todos los que hay, que vivir hasta la hora de colombia. y con todos los que hay, con todos los que hay, y sabe algo que hay cosas que hay, que establece que si ya las dos en punto la gente quiere salir, pero era la una, la una y media, y la gente todavía estaba en la tarde, alabando a Dios, hablando en las nuevas lenguas, y con todos los que hay, comienza a alabarme, y cada vez que yo le voy a dar la gloria, yo le voy a dar la profeta, yo le voy a dar algo bueno en tu vida, pero hay que confiar en las promesas. Le digo iglesia, Dios le va a cuidar a ustedes, Dios va a cuidar de ustedes, Dios va a abrir las puertas, donde están quizá todas las puertas cerradas, quizá físicamente la vemos así, pero Dios tiene las llaves para abrir esa puerta, y Dios tiene que confiar, para hablar, Dios, Dios, Aleluya, me sigue mi hermano, Aleluya, Dios tiene puertas para abrir para ustedes, porque lo que tiene que confiar en Dios, pero no se olvida, tengo un deseo de alabar a Dios. El verso 9 dice, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuando el corazón, por cuando su corazón se había apartado, de Jehová Dios, de Israel. ¿Qué pasó con Salomón? Se tocaba. Yo tengo amigos hoy que no están en la iglesia, porque se fueron tras sus pocos deseos, en la iglesia. Yo tengo un muchacho que se llama Carlos, Carlos Reina, y este muchacho, allá en Oriente, fue creado conmigo, lo conozco, un buen amigo, pero me acuerdo el día que él llegó más fuerte a la edad de 18, 19 años, y me miró, y miró a otros jóvenes en la iglesia, y dijo, hoy va a ser el último día que yo vengo a la iglesia, y yo le miraba un hombre, ¿te están acá echando un hombre? Y yo, no, yo no consigo aquí en la noche, en esta iglesia. Aquí las muchachas son feas, yo quiero una muchacha bonita, la voy a buscar allá afuera del mundo, y quizás yo me la gano para mí primero, y después me la gano para Dios, porque debe ser al revés. Yo voy a ganar, sino para Dios, primero de esto para uno. Y él se fue para eso. No nunca más regresó a la iglesia. Estos días que estuve en el oriente, pregunté para su hermana, y me dice, la vida de Carlos fue un desastre. Está aquí en su cuarto mortero, cuarto mortero, porque dice que no consigue la perfecta que haga. Es decirle porque se fue de la iglesia, donde podía conseguir una muchacha que en verdad busca de Dios. Alguien se fue para este mundo. Hay otro que dijo, hola, yo voy a buscar la riqueza de este mundo, este día tiene un buen trabajo, pero le retengo hace mucho. Oh, tú eres contento. Y me dijo, no, yo vivo abarcado, toda noche lloro, porque yo no tengo ese curso, porque yo lo tenía antes, cuando estaba en la iglesia. Otro mal se fue el primo, yo soy un profesional de música, porque me voy a ir a la banda de este mundo. Y hay uno que toca, para el grupo matar. Y él dice, oh, de Venezuela, yo ve y dice, ah, yo soy profesional en el piano, y toca como nunca ha tocado. Pero, ¿sabes algo? Tiene una tristeza en su vida, y no tiene la alegría en su corazón, porque se ha ido abarcado, el hermoso de Dios. Oh, pero yo no soy cristal, en el barato. Yo tengo un deseo, que te abra a Dios, cuando te mueres de un término. Yo tengo un deseo, que te arruine a Dios, por todos los siglos de los siglos. No te he dicho las cosas mejor, yo no sé si vamos a tener casa, no, yo no tengo casa en este país, ni en el país de Venezuela. Yo no tengo dueño de carros, en este país, ni en mi país. Pero yo tengo algo, yo no tengo muchas caras de este banco, aquí en la estación, y en Venezuela menos. Pero, ¿sabes algo? Yo tengo un reino, y en la estación, yo tengo una nación, yo tengo un reino, yo solo me espera, yo tengo un reino, 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 yo puedo morir, con el apoyo de mis sueños, con el apoyo de mis sueños, yo no puedo morir a Dios, con el pueblo de mis sueños, porque yo he decidido ser viratista. Me preguntan esta noche, ¿qué es el deseo de tu corazón? ¿Qué es el deseo de tu corazón? Hay algunos deseos que nos llevan a perdición. Hay muchos deseos que nos llevan a un desastre total. Hay deseos que la verdad lo acuida en nuestra vida por toda la vida. Yo conocí un hombre en uno de los trabajos que yo tenía y voy a terminar con mi historia. Yo trabajaba en el año 90, acá los últimos dos años y medio de mi instituto. Yo lo tiraba a Carlos y yo tenía un cliente muy fiel, un hombre que siempre me decía yo quiero un musla y yo le entregaba el musla. Yo quiero un caballo y le entregaba el caballo. Pero un día me llamó y me dijo yo necesito un cadilán de Dios. ¿Cuántos sabemos que un cadilán de Dios? El cadilán de Dios en un carro muy luposo en la chave, 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 estamos muy contentos. Yo le digo ¿cadilán o qué lejos? Pero sí. Yo siempre le sonaron los clientes chinos que vienen a trabajar en la comunicación de telefonía, de scratch. Y yo le dije ok, le dije te voy a conseguirlo pero le dije que es raro usted viene o no te fue y después te fue. Entonces llegó el aeropuerto como a las 11 de la noche ya era hora cerrada estaban esperando en él pero él llegó y me dijo yo quiero contarte una historia de este carro de carilán. Ok, le dije yo me dijo tú sabes que yo tenía un amigo que toda la vida si él comenzó a trabajar uno nunca la esposa se cansó de él porque él tenía dos trabajos y él decía yo quiero comprar el carro efectivo yo quiero traer el dinero en mi mano y quiero mostrarle al vendedor que yo tengo tanto dinero en mi maletín y por eso me van a vender el carro y ese fue el sueño de él dice que fue la pasión de él que fue el deseo de él. Llegó un año después estaba ganando dinero y llegó un año a la casa y le conseguí una nota mi amor religión por otro porque usted ya no me pone el sueño y dijo mejor que se vaya con otro yo no tengo que cuidar a la mujer ahora después más tarde el próximo año los niños los niños ya crecieron se fueron al college y se fueron a hacer su carrera y él dijo mejor que se vaya poco a poco perdió la casa que tenía dice el amigo y perdió todo todo lo que había en esa casa el banco se lo quitó se puso a vivir en un apartamento pequeño él dijo yo lo que yo más quiero es un caridad un carro algo del lujo que quizás me pareciera lo tan significante pero él tenía eso en la mente él tenía eso en su ser él tenía eso en su corazón esto es lo que yo más quiero dice el amigo mío después que lo obtuvo su carro y se fue por su carro y él se puso baja contento por fin logré lo que más quería ya no hay más metas en mi vida ya tengo todo lo que yo he trabajado después de cinco años el próximo día se paró en la mañana se montó en su carro nuevo y comenzó a andar por la y se daña comenzó a armar el carro muy contento pero tanto estrés que tenía por cinco años el corazón le atrayó y comenzó a darle un ataque al corazón perdió control del carro dejó el poste enfrente de él y el poste de la de la le atrayó encima de su cabeza y instantáneamente lo mató cuando el amigo me cuenta esta historia yo esa noche estaba cansada y yo dije que ridículo que historia que me contó pero cuando yo agarré este mensaje me vino una vez más y Dios me decía en mi mente que ten cuidado lo que tú deseas ten cuidado lo que tú deseas o si todo lo que tú quiere más un carro una troca una casa hermano me estás perdiendo el cielo con un gran gran kilómetro porque la Biblia dice a la gente aprovecha la lucha y se ganara todo el mundo pero perdiera su alma no ha ganado nada porque tú puedes tener todo el dinero de este mundo pero el dinero no compra la salvación pero de acá puede ir a la altar del Dios y mostrarse dice Señor yo te necesito en lo máximo yo no sé de ustedes en esta noche en esta tarde pero yo tengo un deseo de alabar a Dios yo no sé de ustedes de la iglesia pero no de la iglesia en mí se ponga un deseo un deseo de alabar a Dios un deseo de alabar a Dios un deseo de alabar a Dios por todos los que hay en nuestra vida yo no sé de alabar a Dios yo no sé cuál es el deseo de tuyo en esta noche yo no coloco su apellido yo no coloco su nombre yo no coloco el nombre de ustedes pero yo sé que hay deseos en su corazón no sé hay un deseo en esta tarde que usted debe tener es un deseo por la gloria de Dios es un deseo de alabar a Dios por todos los días yo sé que Dios está hablando a muchos de ustedes en este momento Dios está hablando con tanta vida Dios está hablando aquí en este momento querido hermano querida hermana amigo y amiga en este momento acércate donde has estado y mire Señor aquí estoy quizá yo comprendo todo quizá yo entiendo todo pero hay algo en mi corazón yo quiero servirte yo quiero orarte yo quiero demostrarme yo quiero ir a buscarte Dios ayúdame Señor entender tu gloria como que más amable 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 oh yo siento la gloria de Dios este es el día este es el día que salga a Dios sin ser que salga a Dios este es el día que salga a Dios que salga a Dios que salga a Dios que salga a Dios amable ¡Oh no! o sea el día que salga a Dios que salga a Dios ¡No te sigan ¡Gracias! ¡Gracias!